Fanny Lu, bienvenida. ¿Cómo estás? Un placer que estés con nosotros. Estamos escuchando este tema que yo decía es la apuesta al éxito. Es una canción feliz, como la Navidad. Sí, es una invitación a la alegría. ¿Qué sentido tiene la vida si no es ser felices? Y, bueno, el mensaje de The Grinch es ese. Es una invitación a cambiar tu actitud en la vida, la amargura por la alegría, ¿sabes? Y esta canción habla de eso, de amarte profundamente. No importa el color, todos somos iguales. La vida es hermosa, bueno, es así como lo ideal. Es el cuento perfecto, ¿no? Es el ideal que tenemos que conseguir. The Grinch es una película tradicional de las Navidades, es una nueva versión animada y ahí el papel de Fanny Lu es doble. Así que son como dos trabajos diferentes y en los dos se espera conseguir el máximo resultado. Ya lo está consiguiendo, por un lado, este tema que escuchamos es tu tema, es obra tuya y es el tema principal. Y luego eres una de las voces. ¿Qué voces? ¿Quién eres? Donna Lu se llama, es la mamá de Cindy Lu. Cindy Lu es la niña protagonista de la película, la niña que le toca el corazón al Grinch, que con su generosidad y gentileza hace transformar al Grinch. Es hermosa porque es una mamá súper tierna, entregada, trabajadora, activa. Me identifico mucho con ella. Eso iba a decirte, es un poco, es la mamá Fanny Lu es así, ¿no? Yo digo que me tocó simplemente prestarle mi corazón. Claro, una mujer que pelea en la vida por lo que quiere, que le pone buena sonrisa a las situaciones que no son tan fáciles y que siempre está, como decía ella, en el espíritu positivo. Cuando a uno le propone, no es la primera película de animación en la que participas, pero cuando te proponen algo tan, tan especial como este proyecto asociado a algo tan importante como la Navidad, que va a tener muchísima difusión, no sé, ¿qué te pareció el reto? ¿Cómo te sentiste? Mira, me pareció alucinante, sobre todo porque la canción no existía. Esta canción no es la traducción al español de una canción original en inglés. Fue una invitación que me hicieron, ¿te gustaría proponer una canción para la película? Y dije, emocionadísima, porque es lo que más me gusta hacer, sentarme a componer. El tiempo en estudio para uno como artista es lo máximo y cuando te dan la libertad de crear, pues aún más. La hora hola, el momento que más disfrutas del día. ¿Quieres más de Hola TV?